¡Woo! ¿Qué tal a todos? Hoy estamos en un nuevo vídeo de un nuevo tema de ciencias sociales. Este pequeño punto va a tratar de la organización territorial. Cómo se divide España por dentro, cómo es España territorialmente y así aprendemos un poquito más sobre vocabulario de ciencias. ¡Empezamos! Para empezar tenemos que saber que España ocupa un territorio de 505.990 kilómetros cuadrados, de los cuales la mayor parte se divide en Península Ibérica, que es donde probablemente viviréis todos vosotros, Canarias y Baleares, dos archipiélagos, y Ceuta y Melilla, dos ciudades al norte de África, dos ciudades autónomas. Bien, sabiendo todo esto, pasamos ya directamente al punto. División territorial. ¿Cómo se divide España? Bien, según la Constitución, que es la ley más importante de España, España se divide en municipios, provincias y comunidades autónomas. Bien, los municipios, para empezar presentando los municipios, hay que saber que los municipios tienen 8.000 repartidos por toda España, ya sean insulares o peninsulares. Si no sabéis lo que es peninsulares, peninsulares e insulares. Peninsulares son los que están dentro de la Península Ibérica, por lo largo se llama peninsulares, de península. Y los que están insulares, pues serán, por ejemplo, Ceuta y Melilla, y los dos archipiélagos de Baleares y Canarias. Bien, empezamos. Están gobernados por un ayuntamiento, ¿vale? Los municipios están gobernados por un ayuntamiento, en los que reside un alcalde. Este territorio recibe el nombre de término municipal. Bien, ya sabemos qué son los municipios. Ahora, una pequeña presentación de las provincias, es que hay 50 provincias repartidas por toda España. Son 50 peninsulares, los que están dentro de la Península Ibérica, y 3 insulares, ¿vale? Bien, vamos a ver. Bien, tiene un órgano de gobierno, para cada una de ellas, llamado Diputación Provincial, ¿vale? Para cada una de las provincias hay un órgano de gobierno. Y en las islas Canarias y Baleares usan los cabildos, que son consejos específicos para cada isla, ¿vale? No para los archipiélagos, sino para cada isla de los archipiélagos. Bien, y ahora las comunidades autónomas. Hay 17 comunidades autónomas en total. Son 15 peninsulares y 2 insulares. Bien, empezamos. Tiene un parlamento, presidente, gobierno y tribunal superior de justicia. Y su ley principal se llama Estatuto de Autonomía. Como la ley principal de España se llama Constitución, la ley principal de cada comunidad autónoma se llama Estatuto de Autonomía. Y bueno, chicos, ya hemos terminado este punto. Es un punto muy cortito. Muchas gracias por verlo. Esperemos que os haya gustado verlo, porque a mí me ha encantado hacerlo. Adiós.